Saludos amigos de Noticentro.tv Estoy aquí con Normando Buscando un poco la reacción Después de que se conociera que el público favoreció La transmisión de Ahí está la verdad anoche Con la entrevista a Cobo Con la entrevista a Cobo Fue líder en su horario de manera contundente Nosotros agradecemos mucho Y siempre hay algunas preguntas que la gente se hace Por supuesto La gente ha estado curioseando Sobre esta entrevista Primero Normando Me parece a mí también curioso que tú le digas a la gente Cómo llegaste a Cobo después de cuatro años Pues mira, fue casualidad Nosotros íbamos a hacer un programa en Estados Unidos Relacionado a la política puertorriqueña En la inserción y la posible elección De Hillary Clinton versus Donald Trump Y entonces Como parte de contactar Distintas personalidades Pues nos dio la oportunidad Y hubo una persona de aquí de Guapa Que nos ayudó para hacer el enlace directo Y él nos dijo que sí Sorpresivamente Que abrió la puerta de su hogar Oye, tan abierta estuvo Que vimos su casa concreta Así es, no Él estaba muy friendly Al contrario Estaba deseoso incluso De poder hablar de algunos de los temas Y se tomó todo el tiempo del mundo Nosotros prácticamente estuvimos todo un día En la casa de Cobo En la casa de Cobo Fue simpático el encuentro ¿Cómo se portó cuando te vio? Se portó muy bien Muy simpático Conmigo y con los técnicos Porque muchos de ellos Habían colaborado en su programa También su esposa Encantadora Nos prepararon allí Un almorzito Después cenamos O sea que No, fue tremendo anfitrión Y estaba Ya tú lo viste bien relax Él sin ningún estrés Y por supuesto La gran interrogante es Después de esta entrevista ¿Podría ocurrir La posibilidad de que Cómo se acerque a usted Tentado a regresar a la televisión? Él está disponible Pero yo no lo veo a él Para hacer un trabajo diario Como lo que hacía Tal vez alguno Que otro especial Para trabajar Algunos temas en específico Pero yo en una dinámica Que él vuelva A un trote diario Quizá no No, no, no Hablamos mucho Hablamos mucho de ti ¿De mí? Sí Porque estaba preguntando Obviamente Sobre la condición de salud Y hablamos también De otro asunto Ah sí O sea que hubo cosas Que se quedaron fuera del programa Lamentablemente sí Hay material Que se quedó fuera Que lo podríamos utilizar Para una segunda parte Extendida Y hay otro material Que lamentablemente No podemos transmitir Y se va a quedar En la anacena En el archivo 104 En el archivo 104 Y un día de esto Cuando pues Pasa el tiempo prudente A lo mejor Nunca sabe Porque mira La verdad siempre se sabe Sí Sí Mucho No podemos transmitir 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 No podemos transmitir